Mira, así en fina, uno, dos y tres. Y este es cuatro. Y a ver si puede coger con su madre. Mira, mira, mira. Mira, mira a ver si pudiera hacer ahora. Sí, sí. Me estoy grabando. Vamos a ver. Venga, de la marinera, ¿eh? ¿Lo está grabando? ¿Lo está grabando? Sí. Mira. Venga, sí. Ay, lo que tiene que aguantar la pobre. Es un cachorrito. Y con el daño que le hace ya con sus dentecillos. Dile a tu amiga que venga, que le gustaría ver esta imagen. Dile que se lo deje eso, que se lo deje aquí. ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo la conoce ya? Eh, que dile que venga. Dile que venga ligera. Laura. ¿Cómo la conoce? Laura. 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 Y está un poco mirando de río, como diciendo... No me siento. ¿Cómo me están mirando a mí? Y una cámara. No se fía de mí. Y una cámara rara por ahí también. Y una cámara rara por ahí también. Que la otra ya me ladraba. Pero ella no me ladra. Hola, mami. Hola. Hola, mami. Hola, mami. Hola, mami. Hola, mami. Hola. 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 Mira aquellos tres. Mira aquellos. Mira aquellas tres. Mira me. Mira.